Como parte de las actividades de homenaje a la venerada imagen del Señor de los Milagros, el Comandante General de la FAP General del Aire, Alfonso Artadi Saletti, el Jefe de Estado Mayor General, el Inspector General, así como oficiales generales y damas integrantes de la Asociación Virgen de Loreto, participaron en la misa solemne oficiada por el Obispo Castrense del Perú, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, en la Iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima. El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú General del Aire, Alfonso Artadi Saletti, y el Jefe del Estado Mayor General, Teniente General FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, recibieron la visita protocolar del Embajador de Canadá en el Perú, Lois Marcotti, quien estuvo acompañado del Presidente de la Corporación Comercial Canadiense, Bobby Wong, del Director de Defensa, Clint Cossett, del Consejero Comercial, Glenn Pack-Person, y de la Delegada Comercial, Katia Riva de Neira Velarde. El encuentro tuvo como finalidad reafirmar los lazos de amistad y los compromisos de trabajo para el desarrollo y cooperación técnico-militar entre ambos países. Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención de accidentes y seguridad y salud en el trabajo, personal de inspectores PREVAC de la Dirección de Prevención e Investigación de Accidentes, durante las visitas de inspección a las unidades de la institución, realizan talleres de capacitación y seguridad laboral relacionados a peligros eléctricos y la forma de cómo actuar ante una emergencia de electrocución, amago de incendio y la forma de combatirlos con el uso y empleo del extintor y el desarrollo de la maniobra Hemlich como procedimiento de primeros auxilios. Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección de Bienestar de la FAB y con el apoyo del programa Alas de Esperanza, la ONG Juguete Pendiente realizó la entrega de 120 kits de limpieza con productos de la marca Natura a personal discapacitado con motivo de celebrarse el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. La entrega se realizó en el Auditorio Capitán FAB José Quiñones en el Cuartel General. Por otro lado, la Asociación de Voluntarios del Hospital 2 de Mayo donó una silla de ruedas que fue trasladada con el apoyo de la empresa de transportes de carga Grael y la entrega a un paciente en el distrito de Asillo, en Puno. En el marco de cooperación entre la Fuerza Aérea del Perú y la Fuerza Aérea Uruguaya, el mayor FAB César Vicuña Criales y el capitán FAB Marco Palomino Montenegro, ambos de la Escuela de Aviación Civil, participaron en el curso de piloto en la aeronave Bishcraft UV-58, con el fin de obtener la capacidad de operar de manera segura ese tipo de aeronave en nuestra institución. Ellos fueron capacitados en vuelos de contacto, instrumentos nocturnos y operación en pistas no preparadas. El encargado de negocios de la Embajada de Brasil, ministro o consejero Julio Amaral Cafuri, impuso la condecoración orden al mérito aeronáutico en el grado de gran oficial al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Alfonso Javier Artadiz Aleti, en virtud de su dedicada contribución a fomentar los lazos de amistad entre fuerzas aéreas. En la ceremonia estuvieron presentes oficiales generales de la Marina de Guerra, del Ejército y de la Policía Nacional, así como representantes del Ministerio de Defensa, agregados castrenses e invitados especiales. Comando de Operaciones La Plaza de Armas de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo fue escenario de la ceremonia por el aniversario de la Especialidad de Aerofotografía. La actividad estuvo presidida por el mayor general FAP, Manuel Plasencia Miranda, comandante de la unidad, quien inició la efeméride dando lectura al mensaje del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. El discurso de orden alusivo estuvo a cargo al subdirector de la Dibra, coronel FAP, Wilfredo Guzmán Quevedo. La Escuela de Formación de Pilotos Nº 51 participó en la ceremonia de conmemoración de los 202 años de creación de la primera bandera del Perú. La significativa actividad se realizó en el Parque de la Bandera Primigenia, en Pisco, en el que se celebró en paralelo el 62 aniversario de la institución educativa Bandera del Perú. En el auditorio del Grupo Aéreo Nº 13 llevó a cabo la ceremonia de entrega del premio Bien Hecho, que reconoce la preparación y capacitación profesional del personal de la Fuerza Aérea del Perú por afrontar situaciones adversas. En esta ocasión se reconoció al personal que actuó correctamente frente al ataque recibido por parte de los terroristas en la zona de quebrada del Parque Mayo, en el Valle de los Ríos Apurímac N. y Mantaro. La significativa ceremonia fue presidida por el segundo comandante y el jefe de Estado Mayor de la unidad, Comandante FAP, Daniel Morón Iturratá. Región Norte El Grupo Aéreo Nº 7 recibió la visita del Comandante del Control Aeroespacial, Teniente General FAP, Mario Contreras León Carte, y su comitiva, siendo recibido por el Comandante General del Ala Aéreo Nº 1, Mayor FAP, Repito, Mayor General FAP, Javier Trayón Carbone. El CONCA recibió una exposición informativa sobre la situación actual del Sistema de Defensa Aérea en la unidad, la cual fue dada por el Comandante del Grupo Aéreo Nº 7, Coronel FAP, Gustavo Adolfo García Rivera. Finalmente visitaron las instalaciones del Escuadrón de Defensa Aérea Nº 708 y las áreas donde se encuentra ubicado el material. Región Sur Grupo de Operadores Especiales, integrantes de la Escuela de Comandos de la Fuerza Aérea del Perú, junto con tripulantes del Grupo Aéreo Nº 2 y el Grupo Aéreo Nº 3, realizaron entrenamiento en operaciones de búsqueda y rescate en combate en la ciudad de Moquegua como parte de las operaciones del ejercicio ECODEX-11, el cual se viene desarrollando con gran éxito en la región sur de nuestro país. La decimosegunda sesión del Programa de Gestión Estratégica Aeroespacial y el Ciberespacio PROGEPAC 3 se desarrolló en las instalaciones del Grupo Aéreo Nº 4 en el Distrito de La Joya, Arequipa, una de las sedes del Entrenamiento de Capacidades Operacionales Disimilar 2022 ECODEX-11. Allí los participantes del PROGEPAC apreciaron la exhibición estática con aeronaves de caza y transportes de la institución, además de visualizar parte del entrenamiento de operaciones aéreas con la participación de los escuadernos aéreos del Grupo 4, Grupo 8, Grupo 7, Grupo 11 y las operaciones de rescate a cargo del Grufe, Grupo 2 y Grupo Aéreo Nº 3. Región Oriente El Mayor General FAP, Ángel Martín Ríos Moncada, Comandante de Armas de Pucalpa y el personal militar de la Ley Aéreo Nº 4 participaron en la ceremonia por el Día Jubilar de Pucalpa. El acto protocolar inició con una misa Tedeum, luego se realizó un paseo de bandera e izamiento del Pabellón Nacional y Banderas de la Región en la Plaza de Armas de Pucalpa. Se contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y de autoridades regionales. La FAP, a través del Grupo Aéreo Nº 42, realizó en una aeronave T1-3-400 versión ruedas el transporte aeromédico de un paciente de 32 años desde la localidad de San Lorenzo hasta la ciudad de Iquitos para recibir la atención médica requerida en el Hospital Regional de Lorento. Siempre listos para el cuidado y el bienestar de la ciudadanía. La Fuerza Aérea del Perú invita a la ciudadanía a participar del primer Salón Internacional Tecnológico de Drones Cidron 2022 que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en la base aérea Las Palmas, en Surco. Micronoticiero. Alas Azules.